Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión con Black Friday Un evento que se espera mucho en este juego Marvel Future Fight Aquí tenemos los descuentos que habrán Así que quédate para ver en qué gastamos nuestros cristales No tengo mucho, pero vamos a recomendar de paso trajes Y vamos a ver los descuentos y las recompensas que podemos obtener Si gastamos cristales También hay eventos activos, así que quédate para ver qué pasa Y empecemos, vamos a cobrar las recompensas de la semana Ya pasó el reinicio diario Vamos a aceptar todas estas recompensas Ahí tenemos las recompensas, punto de aumento lo vamos a cobrar dentro de un rato Yo siempre no hago los desafíos del día, jueves Que sería el reinicio diario Así puedo obtener más rápido los 30 cristales Aquí tenemos que hacer misión historia, punto de reunión Bueno, pero ya con eso, son 25 cristales a menos que marque la diferencia Tenemos muy poco 2500 cristales Yo estaba esperando más que nada un descuento en los paquetes De batalla legendaria Porque ya tengo listo un uniforme para Que sería este Cuando vemos aquí en extremo Ya tengo a mítico al traje de Ultron Pim Y puedo obtener este Que es un selector Por eso más que nada quería comprar Y puede que en eso me gaste los 2500 cristales Pero no vinieron para ver Que me comprara este paquete Que no está en descuento Que me van a devolver en total 75 250 Si, son 250 Me van a devolver 500 cristales O sea, sale 2000 en el paquete Si completan bien todo eso Vamos a ver el ofertón Ese es el tema De los uniformes Aquí vamos a ver todos ¿Qué uniformes recomiendo yo? Aquellos que aumenten Su puntaje En batalla de alianza Extrema ¿Y cuáles son esos? Magneto En tier 3 Y si no Eso sería para el Día de hoy Que cuando hay Inicio diario El jueves Es Villano Detonación Así que recomendado A ese Personaje Este traje Después tenemos Al Thor Ragnarok Que Universal Héroe ¿Qué pide? Yo lo voy a dejar En pendiente Después tenemos Al soldado del invierno Recomendado a este personaje Aparte de mejorar A este personaje Así Lo vuelve prácticamente Le da miedo A los demás O sea Una merma Que hace Que ande Deambulando Por todos lados Y Como ven Cambien la habilidad Esa Y esta última Esta es La cuarta Y la quinta La verdad Que Es andanadas Que tira Si tiene Un obelisco De energía Un CP de energía Como recién os mostré Que es el rojo Destruye a todos Capitán América También Recomendado Poco uniforme Voy a recomendar Para que no Tampoco Que se gasten Todos También Recién pasamos A Iron Man También Iron Man Hace Un millón Si tiene Bien equipado El personaje Después De aquí Recomendamos A Thanos Tengo los dos Uniformes A Mítico Más se recomienda Este Porque Tiene El rayo Láser Rayo de Titán Ahí ven Cuando Utilices Controles Manuales Tu personaje Atacará Constantemente A los enemigos Cercanos Con un CP de energía Este rayo de Titán Hace mucho más daño Que el uniforme De Infinity War Recomendado Ya después Vamos a ir A por otros Uniformes Que Seguro me voy saltando Bueno Es de Spiderman No seguir mucho Para Batalla de Alianza Como lo dije Recién Era soldado Del invierno Pero es muy bueno También el de Avispa Lo usan en Guerra de Alianza Que sería Que luchen Las más poderosas Eso Bueno También sirve para También Conquista También los trajes De la Orden Negra Miren el descuento Que tienen De 1700 875 Super descuento Y los trajes De 1250 Y 625 50% descuento Bueno Serían los trajes Que es de los Eggmen De la Orden Negra Y algún que otro traje Por ejemplo Este que potencia Más Destructor Se me va a saltar Alguno Seguro Miren También Este traje Para poder Obelisco Si tienen El paquete De Pantera Negra Dan un CP De Energía Con ese Traje Por ejemplo Que potencia Los personajes Por ejemplo Él Aumenta la probabilidad De esquiva Potencia El efecto De la habilidad Forajido Legendario Con acción Con Milano También Que este solamente Potencia Forajido Legendario Este no Te potencia Las dos habilidades Y es mucho mejor El Infinity War Así que recomendaba Este traje Y Si está en descuento Creo que este sale 1250 Este sale Igual con el descuento 875 Te le queda Así que recomendaba Después Ese traje Todos los trajes De Infinity War Son buenísimos Todos Si te sobran Cristales También cómprate El de Vido Negro El último El de Spiderman El último El de Coulson También Porque Este personaje Aparte de potenciar Con su habilidad De Tier 2 Reduce El daño De los enemigos Que infligen Contra los héroes Potencia Obviamente A los héroes Infligen Más Daño A los héroes Contra los villanos Y aparte El traje Aumenta en 10% Todas las defensas A todos los aliados Recomendado También Este traje De Medusa Que sirve Para potenciar A Thor Y Reina Piadosa Que es Su liderada O sea Sería Un tipo Como Star Lord Que potencia De 45 De energía Que tiene Esta Lord Lo sube A 50 Ella Tiene 35 Creo Que lo sube A 36 Lo sube A 40 Creo No me voy a estar Confundiendo Creo Que con eso Pero potencia Más la habilidad Traje De Infinity War Como le dije Recién De la orden Negra De Hulk Buster También Lo mejor El mejor Traje De Falcon Es el último El de Legacy Si bien Si bien Este traje Es muy bueno Superando Creo que A este Este es el mejor Si quieren Son amantes De Falcon También El de Groot De Infinity War Ya los que no voy Recomendado Recomendado Así que no No los compren Directamente Solamente Para las opciones Uniformes Pueden aprovechar Si le está faltando Como le dije Thor Bueno Si tienen A Emma Frost Obviamente Compraré Este traje Magneto Yo me voy A ir por el paquete Porque necesito Un obelisco Para mejorar A Thor Aunque le compraré El uniforme Aunque también Me iría Por Emma Frost Que está en 30% De descuento Ahora vamos a seguir Con eso Bueno Esas serían Las recomendaciones De los uniformes Con 50% Tienen 4 días 36 horas O sea Hasta el reinicio Diario de mañana Y cuentan 4 días Más Hasta Más o menos Calculo Que con la nueva Actualización Va a venir Más cosas Vamos a Tienda Vamos a Tiendas Recomendados Y hay un evento De tokens Comprando Estos paquetes Así Por ejemplo Aquí en Insignia del Viernes Negro Que la canjea Aquí en Consumibles Cuando tienen Lo mejor De eso Sería Esto El Mega Vale De desarrollo Si tienen Un personaje De 6 Por ejemplo Un premio Se lo sube A tier 2 Sin tener El equipo A 4 por 20 Ya viven Las recompensas Que puedan Obtener Esos tokens Los consiguen Estas insignias Las consiguen Comprando Estos paquetes Por ejemplo Compraste paquete Y le dan 10 No dan Mucho La verdad Con estos 8200 Les dan 80 Muy poco La verdad Bueno Pero miren Todo lo que incluye Aparte 3 millones De oro 100 puntos De aumento Un Mega Vale Un Mega Vale De aumento De rango Y un Mega Vale De aumento De categoría 2 Y un Mega Vale De aumento De rango O sea Directamente Tiene un personaje En 1 Le ponen Mega Vale Primero De aumento De rango Después Mega Vale De maestrías Y después El mega Vale De desarrollo De categoría 2 Y listo A guardar Completito Ahí van Las Bueno Con estos Ya Ahí van Saliendo Serían Solamente Esto 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 Y esto Le van A dar Insignias Después Ya no sé Si otras Bueno Aquí Con los consumibles Pueden Encos Pueden Comprar Ya solamente Con esos Destacados También Aquí Dan Con estos Que se va A medida Lo desbloquean Con 350 Cristales 700 Que este Le va a dar 10 Este También Creo que Le da 10 5 10 15 Ahí van Sumando 1890 190 Hasta esto Que le da 30 Bueno Si tees Le suben Cristales Ahí van Haciendo Eso Con Y aquí Con Dólares La primera Le da 5 Y así Con 10 Dólares Le van A dando Le va a ir Dando Más 10 Hasta Gastar 100 Dólares No sé Que se va A gastar Aquí Serían 40.000 Pesos 100 4.000 Pesos No Lo gasto No No Me alcanza Y creo Que tampoco Lo hago Lo haré Bueno Aquí Tienen Otras Ofertas Bueno Las mismas Ofertas Que serían Lo de Recién Un XTiro Mega Vale Uniformes Por 42 Dólares Directamente Lo sube De Uno Al Máximo El Uniforme De Aquí Otros De GNX Paquete Premium De Eggman A 85 Dólares De Aquí Pueden Seguir Obteniendo Tokens Para Poder Canjear Yo Pensé Que iban También A poner En Descuentos El Alijo Los Alijos Y Todas Esas Cosas Pero No Estaba 3.99 Estaba 3.90 Mucho No Descuentos Inicial Y Eso Sería Lo Destacado Aquí En Destacado Directamente Está Todo Unido Lo De Paquete Y Consumibles Después Como Vemos Vamos A Para Atrás Tenemos A Emma Frost Y Adam Warlock Con 30% De Descuento Hace Poco Tuvimos A Emma Frost En Descuento Y También Estaba El Paquete De De Nocturno Se Le dan A 6 Y Le dan Dos Millones De Or Parecido Como Valkyria Y Después Tienen Que Comprar Un Paquete Más Adam Warlock Hace Mucho Creo Creo Que La Primera Vez Si No Me Confundo Que Lo Ponen En Descuento 4620 Recomendado También Adam Warlock Muy Buen Personaje Después Bueno Estos Paquetes Así No Están En Descuento Esto Hasta Hace Bastante Tiempo En Descuento 2 10 Y 13 Hora Disponible Más Probidad Que Seguir Objetos Exclusivos Más Probidad Mejorada Pese Destrucción Solamente Este Que Da Daño Críticos Inmunidad Roper Guardia Y Se aplica 30% De Perfora Del Efecto Y Aumenta El Daño Muy Bueno El Isco Pero Prefiero El CP De Energía Porque Aumenta El Daño En Cadena Y Eso Sería El Video En Concreto Pronto Si Sigue En El Canal Y Siguen Las Redes Sociales Están Las Noticias De Las Pistas Que Está Dando Las Sneak Peek En El Foro Oficial Bueno Yo estoy Publicándolas Así Que También Te No Me Me Daban Bolilla Así Bueno Hay Gente Que Se Unida Y Está Nuevita Recién Estamos En Inicio Semanal No Esperamos Hasta Mañana Y Bueno Después Del Viernes Ya Se Bajan Los Requisitos No Es Necesario Dos Millones Pero Si Ya Entran Mañana Espero Que Los Requisitos Ya Los Saqué De Uno Que Tiene Semana De 50 Trato De Que Las Personas Que Mandan Cumplan Ese Puntaje Solamente Y Antes De Irme Un Saludo Especial Para Joan Y Víctor Que Están Saliendo En La Pantalla Un Saludo Muy Grande Para Ellos Que Estuvieron Pidiendo Su Saludo En Los Videos Anteriores Si Estare Saliendo En El Próximo Video Nos Vemos Que Dios Lo Bendiga Y Bueno Espero Que Aprovechen Los Descuentos Yo Me Voy A Ese Paquete Porque Me Hace Falta Un CP De Energía Hace Tiempo Que Me Hace Falta Un CP De Energía Y Se Le Voy A Dar A Algún Personaje Que Me Haga Falta Subir Más Puntaje En Batalla De Alianza Extrema Nos vemos pronto En otro video Saludos Laditos